En el departamento norte de Santander, las autoridades tomaron la decisión en las últimas horas de trasladar los escrutinios de Cucutilla y San Calixto a la ciudad de Cúcuta a raíz de las alteraciones al orden público que se han registrado, particularmente en la población cafetera, donde la inconformidad por los resultados electorales llevó a que una turba prendiera fuego a las instalaciones de la alcaldía de ese municipio. Fuera de estos casos, el proceso de escrutinio en norte de Santander avanza con normalidad en un 85%, según las declaraciones entregadas por el comandante del departamento de policía. De conformidad a los resultados publicados en la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil, llevamos aproximadamente un 85% de los escrutinios del departamento. De acuerdo a esas medidas tomadas en coordinación con nuestras alcaldías, se han expedido decretos de ley seca, toques de queda, restricción del parrillero hombre y también hemos trasladado material electoral de los municipios de Cucutilla y San Calixto a la ciudad de Cúcuta para evitar situaciones de orden público. Las autoridades electorales han sido enfáticas al advertir que no se va a repetir ninguna elección porque todos los resultados de las mesas están digitalizados. Hay que destacar que una vez finalice el escrutinio, la Registraduría procederá a entregar las credenciales a los candidatos ganadores.